La Fiscalía General de la Nación informó que fue condenado el profesor José Erasmo Díaz Morales a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años, quien era amiga de su propia hija. Según el ente acusador, el profesor, quien trabajaba en un centro educativo de Barranca Bermeja, realizó tocamientos en las partes íntimas de la menor. El suceso ocurrió en varias ocasiones y se estableció que el hoy condenado le enviaba a la víctima fotos y videos de él desnudo, situación de la que se percataron los padres de la niña y pusieron en conocimiento de las autoridades. Esto fue lo informado por la Fiscalía. El profesor fue capturado en abril del 2019 por parte del CTI de la Fiscalía y aceptó su responsabilidad.